¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, sábado en compañía de Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio? ¿Cómo te va? Muy bien, Merca, muy bien, Toño. Aquí listos para hablar de cosas buenas y cosas tristes. Estimado Toño Valle, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Merca? Un gusto saludarte, obviamente, también a Dionisio, todavía con las secuelas de lo que dejó la partida de Jorge Vergara, pero también hablaremos, obviamente, de lo que pasó en el terreno de juego con la selección mexicana. Mucho se había dicho de situaciones extracancha, donde tenía que demostrar el equipo de Martino. Habíamos concibido el resultado y el funcionamiento, lo analizamos más adelante. Correcto, pero arrancamos platicando precisamente de Jorge Carlos Vergara Madrigal, quien perdió la vida el día de ayer a la edad de los 64 años, causa de cáncer. Y este fue un mensaje que le mandan sus propios corporativos y también la cuenta oficial del Guadalajara. El Club Deportivo Guadalajara lamenta profundamente el fallecimiento de Don Jorge Vergara. Líder, innovador, inspirador y enorme ser humano, tu legado vivirá siempre en el corazón de millones de mexicanos. Además, Club América lamenta el sensible fallecimiento del señor Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador de Grupo Omnilife Chivas. Un gran empresario y hombre de fútbol, nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Y también el Atlas, el rival del rebaño sagrado. Descanse en paz Jorge Vergara, pronta resignación a familiares y amigos. Esto también posteaba en redes sociales JJ Macías. Gracias a Jorge pude tener una educación de calidad mientras seguía desarrollándome como futbolista. Gracias a Jorge cambiaron paradigmas de nuestro fútbol, siempre privilegiando al joven mexicano. Él confió en nosotros. Diversos mensajes en redes sociales, también por parte de su staff, agradeciendo todo lo que realizó en el fútbol mexicano. Un personaje que sin lugar a dudas deja una huella muy importante. Prometió muchas cosas y algunas las cumplió, otras no. Pero es un hombre que, blanco o negro. Nunca tinte gris. Sí, de acuerdo. Un hombre con muchas ideas. Después la ejecución tal vez no fue siempre la mejor. Después los resultados no necesariamente llegaron. Y ahí creo que tuvo muchas críticas y tuvo detractores también a lo largo de su etapa al frente de las Chivas. Pero el tema de intentar, de tratar de innovar, de tratar de implementar cuestiones atípicas para el fútbol, para bien y para mal, ahí sí creo que nadie le podrá discutir. Sí, orador natural, un hombre que también tenía de pensamiento los objetivos más altos, las metas más altas. Primero con su empresa, por supuesto, en la cual era el sostén importante de todo su proyecto, de toda su vida. Después con el equipo de Guadalajara, más allá que en el Guadalajara no pudo plasmar justamente lo que él pregonaba con el discurso. Porque, pues hay que decirlo, después de que consigue el primer campeonato en el 2006 ante Toluca, decía que arrancaba una nueva era del campeonísimo y de ahí a la fecha solamente terminó conquistando un campeonato más en la liga para lo que eran dos. Pero es un hombre, sobre todo, emprendedor, que no le tenía miedo a arriesgar a los negocios. Cumplió en el tema del estadio en Guadalajara. Y bueno, la gente que lo conoció y estuvo cerca, ayer hablábamos con Omar Bravo, por ejemplo, y lo que leías de JJ Macías, por lo menos dos que estuvieron muy cercanos a él, con palabras, por supuesto, muy sentidas, muy reales y muy sinceras, ¿no? Expresándose de lo que ha representado Jorge Vergara, por lo menos en la vida de ellos, ¿no? El fútbol no es ciencia nuclear, mencionaba, para tratar de aprender respecto a esta disciplina. Poco a poco se fue involucrando y respetando, porque delegó en un momento dado el respeto también a sus directivos. Sí, que mucha gente al final decía que, y entendemos que por cuestiones desafortunadas, terminó abandonando a Chivas, ¿no? Y dejándolo, pues, de manera, de alguna forma de costado, porque tenía, obviamente, prioridades más importantes. Pero también recordemos que cuando era un hombre que estaba metido constantemente en Chivas, se le criticaba, ¿no? Y daba la impresión que era un hombre con demasiado protagonismo, y se pedía justamente eso, el tema de empezar a delegar a gente que pudiera tomar otras decisiones para que llegaran los resultados. Correcto. Carlos Vergara Madrigal, un hombre que, por cierto, tomaba el teléfono sin importar la hora que le llamabas. Yo le marqué en 2009 por primera vez, y recuerdo que se me hizo raro que me contestara, porque era un empresario muy ocupado, y cuando tratamos de entrevistarlo, respuestas muy cortitas, muy directo, al grano, pero le contestaba prácticamente a todas las personas que le marcaban su teléfono. Era raro que de pronto no contestara la llamada, y siempre en el tema de Guadalajara, me imagino que en todas y cada una de las entrevistas, por lo menos en las que hemos tenido a través de las distintas plataformas de ESPN, tiraba una frase rimbombante. Volvemos para platicar más de Jorge Vergara. La pieza de Tlatuán y Carrera, allá afuera del Estadio Acron, se encuentra nuestro compañero Jesús Bernal. Jesús, bienvenido a ESPN Radio Fórmula. Platícanos qué va a pasar el día de hoy, cuál es el evento que se tiene preparado después del fallecimiento de Jorge Vergara. Saludos, Jorge Carlos, muy buena tarde. Fíjate que hace unos instantes, Grupo OVNILIFE y también el equipo de Chivas informaron que será el próximo domingo 24 de noviembre, cuando se lleve a cabo una misa, justamente aquí a mis espaldas, en el Estadio Acron, en honor a Jorge Vergara, después de su fallecimiento. Es abierto al público y se espera, bueno, que venga, sobre todo distribuidores, que tenía él a nivel nacional e internacional con su empresa OVNILIFE, además, bueno, de cualquier persona que guste de acercarse. El tema del retorno del cuerpo, las cenizas, todavía es una incógnita. Hay varios trámites legales que se tienen que llevar a cabo y me comentaban que la Embajada Mexicana iba a estar cerrada, entonces eso les retrasaba un poquito dicho proceso para poder regresar los restos de Jorge Vergara a la Perla Tapatía y, por ende, también tomaron la determinación de que sea hasta la siguiente semana la misa que se llevará a cabo. Ahora, digo, ven algo de afluencia vehicular y gente aquí alrededor y es que ya estaba pactado un concierto en la explanada del Estadio Acron, en esta fecha justamente, aprovechando que es fecha FIFA y que no iba a haber partido del equipo Tapatío y por eso se ve tanta afluencia y movimiento, pero el tema de Jorge Vergara será hasta la siguiente semana. Jesús, ¿cuál es el sentir en general de los fanáticos en Guadalajara respecto al fallecimiento de Jorge Vergara? Fíjate que en general positivo en cuanto al recuerdo que tienen de él, ¿no? Se quedan con las buenas imágenes, con las buenas intenciones que tuvo con el equipo. Por ahí en redes sociales varios externaban su sentir al respecto de este tema y recordaban, no sé, cuando mandó traer de Copa Confederaciones en su avión privado a los jugadores de Chivas para disputar la semifinal de Libertadores, la final de la Copa Libertadores, el intentar traer a Johan Cruyff para que mejorara la situación del Guadalajara y la construcción del estadio, ¿no? Que fue, a final de cuentas, uno de los sueños que tuvo, que logró materializar y que, bueno, aquí sigue en pie. Jesús, en el saludo, tú que estás ahí en Guadalajara, que estás al pendiente también de otros medios, de los periódicos, de la prensa, ¿cuál es, más allá de lo deportivo, al ser también el señor Jorge Vergara un empresario, ¿cuál es el impacto empresarial que ha causado la noticia del fallecimiento del señor Jorge Vergara? Bien lo mencionas, Dionisio, es una persona muy reconocida en ese ámbito también en la iniciativa privada acá en la ciudad de Guadalajara y por supuesto que el empresariado local también se ha expresado en torno al fallecimiento de Jorge Vergara. Hay tristeza, él era una persona que, bueno, era muy querida en la ciudad por algunos de los empresarios, incluso por la clase política también, que ayer manifestaban también las condolencias, el alcalde de Zapopan, entonces, en ese sentido, sí, también ha pesado en ese rubro, en la clase política y en la iniciativa privada, el fallecimiento de Jorge Vergara. Mi estimado Jesús, ¿algo más que desagregar a esta edición de ISTE en Radio Fórmula? Nada más que el tema, para redondar un poquito, el tema del regreso del cuerpo de las cenizas de Jorge Vergara, sí lo tienen pensado para la siguiente semana, pero insisto, los temas legales lo han retrasado un poquito y habría que esperar para conocer con exactitud cuándo es cuando ya esté de regreso acá, de regreso acá, perdón, en su suelo natal. Perfecto, Jesús Bernal con el reporte desde la ciudad de Guadalajara, fuera del estadio Acon, gracias, con todos los detalles de la ceremonia que realizarán con Jorge Vergara. Las exportaciones de este empresario de futbolistas importantes, obviamente la más destacada, la del Chicharito Hernández, pero también hay nombres bastante reconocidos a nivel internacional, claro, platicando del medio mexicano. Sí, el caso de Salcido, el caso de Vela. El Maza Rodríguez. El Maza Rodríguez, aunque Vela al final de cuentas se terminó yendo de cuenta propia, el caso por supuesto de Marco Fabián, entonces que sobre todo hubo jugadores que tal vez él, me da la impresión, o por lo menos Chivas no se llevó algo de dinero al respecto, Marco Fabián creo que se fue gratis, lo dejó ir, pero esto habla de la buena intención que tenía justamente Vergara y que él siempre establecía, tengo confianza en el jugador mexicano, y tengo confianza en los mexicanos, aquellos que se preparan día con día. Sí, también terminó pasando lo de Ulises Dávila, que es como Carlos Vela después de un buen mundial, en el caso de Ulises Dávila fue juvenil, da el salto al Chelsea, después no se consolidó, pero también con una situación similar a la de Carlos Vela. Y después se da un caso como el de Osvaldo Alaniz, que terminó saliendo por un descuido administrativo, pero ya era una etapa en la cual Jorge Vergara no estaba tan al tanto del equipo, ya estaba desafortunadamente batallando con este tipo de situaciones de salud, así que descuidó de alguna manera Chivas y empezaba uno a darse cuenta del deterioro que sufría el rebaño, ¿no? Porque un hombre como Osvaldo Alaniz, seleccionado nacional más allá de las lesiones y de repente venir un poco a la baja, se le escapó por la vía gratuita. Y eso no era algo que normalmente ocurriría con un hombre que estaba muy al pendiente de las cosas como Vergara. Y recordar también que cuando él se hace dueño de las Chivas, trata de implementar y lo implementó durante un buen tiempo, después hubo técnicos que lograron convencerlo, que él no entendía, pero ¿por qué les voy a dar bonos o primas a los jugadores? Si les pago un buen sueldo para que hagan su trabajo y parte de hacer su trabajo es que ojalá podamos obtener victorias. Porque decía, no, pero es que si llegan a tal fase, si de pronto llegan a semifinal, llegan a una final o se vuelven campeones, pues lo ideal es motivarlo con ciertas primas y ciertos bonos. Y eso como que él al principio no estuvo de acuerdo. Después como que fue abriendo su mente a esa situación, ¿no? ¿Con qué se quedan delegado de Jorge Vergara como directivo, dueño del equipo Guadalajara? Yo creo que con la agresividad de las ideas, ¿no? Lo dispuesto que estaba a intentar cosas atípicas dentro del medio del fútbol mexicano. Y después los resultados no necesariamente llegaron, ¿no? Y después hubo cosas que no se le aplaudieron, e insisto, la intromisión en muchas ocasiones en Chivas, el estar cambiando constantemente de técnico, el estar dando bandazos en el tema de la dirección deportiva. Pero el tratar de encarar las cosas desde un punto de vista externo al fútbol, creo que es algo que siempre le tendremos que reconocer. Te decías hace un momento que él decía que el fútbol no es una ciencia nuclear, ¿no? Y por lo mismo, sobre todo en esos años, primeros años, él trataba de participar en todos los frentes de la familia del fútbol mexicano. Es más, hasta llegó a proponer a Sven Goran Eriksson, que terminó siendo también el técnico de la selección nacional mexicana. Por lo menos el tema de la iniciativa, el tema de la innovación, de buscar alternativas frescas, en algún momento trajo a Johan Cruyff, con la intención de renovar lo que es la baraja, esa viciosa, que siempre se ha hablado que hay dentro del fútbol mexicano, eso, ahora que le saliera o no, ya es otra cosa, ¿no? Un hombre revolucionario, diferente, que arriesgó en el fútbol mexicano, que buscó lo mejor para su equipo, intentó, de hecho hay declaraciones que no vamos a olvidar como que, por ejemplo, iba a ser el mejor equipo del planeta. Están muy lejos todavía de conseguirlo, sin embargo, creo yo que lo que ha realizado como directivo ha dejado una huella muy importante dentro del fútbol mexicano. Jorge Carlos Vergara Madrigal, descansa en paz y escuchamos un mensaje de Carlos Alcina. Hola, solo para mandarles un fuerte abrazo a toda la familia de Jorge Vergara, ojalá tengan muchísima fuerza y una pronta resignación. Como saben, Jorge significó para nosotros como familia muchísimo, y en lo personal también, sobre todo en mis dos etapas que estuve con él en Chivas, le aprendí muchísimo, ese liderazgo, esa personalidad que él tenía, ese buscar de hacer, más allá de un futbolista, hacer futbolistas de excelencia, con una buena educación, hacer jóvenes de bien. Hoy sabemos que ha sido un día duro, difícil, sobre todo para toda la gente chiva, para toda la institución, y sobre todo para toda la gente que tuvo el privilegio de conocerlo. Simplemente queremos mandar un fuerte abrazo a toda su familia, y que Dios nos los bendiga. El partido de los cuartos de final, en la rama femenil entre América y Guadalajara, en el Estadio Akron, por cierto, el rebaño perdió 2 por 0, cayó por primera vez contra las Islas de la América, falta el duelo de vuelta, y ese fue el homenaje a un minuto de aplausos, donde las jugadoras, a las 22, estuvieron hincadas para aplaudirle a Jorge Vergara. Y bien, Matías Almeida platicó en Fútbol Picante respecto al que fue su jefe durante algunos años, y estas fueron sus impresiones. Bueno, la verdad que un día triste, un día extraño, me enteré a la mañana, bueno, de la noticia de Jorge, si bien estaba bastante enterado de la situación, porque he estado en permanente contacto con su familia, pero no dejo de estar triste por lo que significó Jorge en mi vida personal, inclusive en mi vida deportiva también, ¿no? Bueno, yo creo que agarré a Jorge en la etapa que viví yo, un genio, un genio de los que hay pocos, con una visión con respecto al futuro muy grande, con una manera de sentir y vivir la vida admirable, alguien que demostraba con actos luchar por un fútbol mexicano diferente, con mucha credibilidad en el jugador mexicano, y alguien, como dije en la carta que escribí, que no solamente quería fútbol y era exitoso en su empresa, sino que, además de todo eso, buscaba una educación diferente para varios chicos, para varios jóvenes, desde el lugar que hizo una escuela, ¿no?, que hizo educar. Entonces, era un empresario exitoso, pero un hombre con un corazón realmente humilde, y realmente fue alguien muy especial en el tramo que tuve en Guadalajara, soy un agradecido al trabajo que me dio, a poder conocer México, que desde ahí entró en mi corazón, y obviamente hay que conocer el mundo chivas, pero una persona realmente excepcional, una persona a la cual me hizo conocer su familia, y de la cual vivimos momentos realmente muy, muy lindos. Yo, la verdad, con Jorge llegué a tener una relación muy linda, una relación de muchas veces que me aconsejaba casi como un padre, en la cual me permitió trabajar con plena libertad, y con una confianza enorme en cada paso que hacíamos. Pero más que nada, una sabiduría enorme, la verdad, una persona que nos daba todos los instrumentos para poder mejorar, y bueno, el aprecio y el cariño es eterno. Yo con Jorge le pude decir todo lo que sentía, todo lo que pensaba, lo que programaba y lo que veía, y creo que la enfermedad hizo que Jorge se tuviese que alejar en ese momento, y si Jorge hubiese estado ahí, creo que se resolvía todo en milésimas de segundo, como siempre lo hacíamos. De acuerdo. Pero creo que por algo suceden las cosas, a mí me queda un hermoso recuerdo de él, en todo sentido. Y sí, esa parte de no haber podido festejar ese campeonato con esos abrazos que nos dábamos de felicidad completa, y ese final que fue alegre, pero a la vez fue medio triste, porque ya las cosas no estaban de la mejor manera. Matías Almeida y Laera Vergara con los títulos en el Guadalajara. De hecho, con el estratega argentino, la más exitosa, sin lugar a dudas, en total cinco campeonatos, incluida Copa, Supercopa, Liga, y al final también la Liga de Campeones de la CONCACAF. Con el Chepo de la Torre, derrotó al Toluca en la apertura 2006, en el partido de vuelta, dos por uno. ¿Tienes que decir Toluca o qué? ¿Era necesario hacer la referencia? Ahora, me llamó la atención cuando él dice que si Jorge Vergara hubiera estado, en 30 segundos se resolvía como solía resolver las cosas. Eso habla de otra virtud de Jorge Vergara, ¿no? Capacidad de mando. Más allá que nos guste o no nos gusten algunas cosas, capacidad de mando, capacidad de negociación, ¿no? Y por supuesto, lo que es el poder conciliar esos intereses para llegar rápido a un acuerdo en beneficio de... Aquí viene una cosa importante. A Mauri Vergara, a quien ya le estaban preparando el terreno para ser directivo del rebaño sagrado, va a estar con un paquete gigantesco, que es mantener una institución de mucha historia, uno de los equipos más populares en el fútbol mexicano, en los primeros lugares. Actualmente se encuentra en crisis. Sí, pero a ver, tal vez... De entrada creo que hace lo correcto al tomar la determinación de traer un director deportivo de mucha seriedad como Ricardo Peláez. Creo que desde ahí se toma una buena determinación. A ver, si Chivas hubiera estado en la parte más alta en este momento complicado personal, es decir, tras el fallecimiento de Jorge Vergara, entendería lo complicado. A ver, ¿qué tan peor le puede o qué tan más mal le puede ir a Chivas de lo que le ha estado pasando actualmente? La llegada de Ricardo Peláez llega en un buen momento, y más hoy con el lamentable fallecimiento de Jorge Vergara, que por cierto el próximo anuncian ya en las redes sociales de Chivas, el próximo domingo 24 de noviembre en el estadio Acron a las 12 horas será la celebración eucarística para honrar, por supuesto, a Jorge Vergara. La entrada será libre a partir de las 9 de la mañana. Amaury es un tipo muy inteligente, pero también seamos honestos, no está enamorado del fútbol como su papá. Él tiene otras prioridades, así lo declaró hace algunos años. Le encanta el cine. Empezamos a ver también ya un mayor rol de protagonismo, o no sé si de protagonismo, pero al menos una mayor aceptación, o no sé si resignación, de lo que tendrá que realizar. O sea, cada vez más metido con el equipo. O sea, insisto, el tema de... Pues es que tiene... Entiendo el papel complicado que tiene por ser Chivas como tal la institución. El momento futbolístico de los últimos años, pues no ha sido para nada. Bueno, no es como que de pronto se pueda notar una caída en cuanto a Chivas y directamente achacársela a Amaury Vergara, porque las cosas no han dado bien en el rebaño. Y date cuenta de lo que ha sido también el cambio de imagen de Amaury Vergara desde el momento de la última escena que vemos a su papá con vida, que fue la presentación de Paco Gabriel de Anda, veíamos este... Pelos largos. Más el cabello más largo, más desalineado. Hoy lo vemos ya con una imagen... En el rol directivo. Rol directivo, rol también directivo empresarial, rol directivo de fútbol. Entonces, yo quiero pensar, porque se van a empezar a hablar muchas situaciones de que, bueno, capaz... No sabemos cuál va a ser el futuro de Guadalajara, quizás Amaury Vergara termine vendiéndolo. Yo no veo que eso sea en el corto plazo, quizás en un largo plazo, porque a mí me da la impresión, y entro en el terreno de las especulaciones, que tal vez en esas conversaciones que pudieron haber tenido padre e hijo, es justamente, manténlo por lo menos X tiempo más, en caso de que llegue lo inevitable. Yo creo que, además, insisto, ayuda muchísimo el tema de Ricardo Peláez y el arribo de un directivo como Peláez. Y habrá que ver... Es un gran primer paso. Sí lo es. Aunque también hizo otros anteriores, como quitar a José Luis Higuera, y empezó también con el respaldo a un entrenador como Luis Fernando Tena, quiero pensar que el flaco se ha ganado su estallón en el rebaño sagrado. La palabra continuidad tendría que aparecer. Ahora, en el proyecto deportivo, Ricardo Peláez es quien va a tomar esa determinación. Y ahí mismo tienes, creo yo, más allá del deseo de la voluntad del dueño, si realmente estás entregándole las llaves de la cuestión deportiva a Ricardo Peláez, que esa sea la primera decisión que le termines por respetar. La continuidad o la decisión de prescindir de los servicios de Luis Fernando Tena y de traer a alguien más. O sea, creo que sí. Se está hablando de una nueva era en Chivas con el arribo de Ricardo Peláez en la cuestión deportiva y con una Mauri manejando bien la parte administrativa, pues no puedes tratar de imponer algo que va a terminar por ser tan importante. Y que creo que Peláez también entendió que es muy importante como es la designación del técnico después de lo que pasó con Cruz Azul. Ahora, yo sí veo la continuidad de Luis Fernando Tena más que como un deseo en el arranque de la era de Ricardo Peláez que puede ser como una decisión obligada. ¿Por qué? Porque se habla mucho que tal o cual nombre, pero también se habla mucho de que los compromisos que tienen estos técnicos actualmente les impediría arrancar con tiempo una pretemporada y que lo que no quieren es justamente perder eso. Entonces, si es cierto que Luis Fernando Tena se ha ganado la posibilidad de continuar, también pienso que la decisión de que se quede más de que la tome Peláez es porque no les queda de otra. Ahí está entonces en el nuevo puesto a Mauri Vergara tomando decisiones importantes con Ricardo Peláez pinta un panorama más alentador sin lugar a dudas pero vendrán cambios de los primeros Oribe Peralta saldría y acabaría en el equipo de Santos su carrera como profesional en un torneo que ha sido para él en lo deportivo un auténtico desastre con cero anotaciones en liga y solamente tiene una en copa. Sí. No más. Producto también, a ver, de un Chivas que no genera mucho más allá de que empezaron a despertar a Alexis Vega y sobre todo a Lampulido y también no creo que nos... Y hasta a la Chofis que clavó unos goles. La propia Chofis pero también creo que nadie realmente se sorprende. Tal vez sí la cantidad de cero goles sí resulta sorpresivo pero en el momento en el que se anuncia la llegada de Oribe por parte de Chivas más allá de la crítica de estás trayendo a alguien de América es estás trayendo a alguien de América y que no va a marcar diferencia porque Oribe no le estaba marcando en tiempo reciente porque en América más allá de la entrega de la voluntad que siempre ha sido característica de Oribe Peralta pues tampoco era el hombre que marcara la diferencia y el hombre que le cambiara la cara al equipo de Herrera. Y hablando de Oribe y su posibilidad de llegar a Santos yo no lo veo trato de ubicarlo en donde lo puedo poner ahorita con el equipo que tiene el otro día hablábamos con Almada justamente en Picante del mediodía y que te dijo y él no le preguntábamos si iba a ser continuamente no todos los partidos pero continuamente considerado para partidos de arranque y dijo como que su respuesta fue un poco más cargada a que por lo menos en la mente él no lo tiene así y que es más que es más bien un deseo del jugador y de la directiva a que él por supuesto lo esté solicitando no es que esté de acuerdo o en desacuerdo simplemente que no le podrá dar los minutos que tal vez muchos piensan ¿no? volvemos para platicar de la selección mexicana que derrotó fácil a Panamá como visitante estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula